¿Qué tal? ¿Todo bien ustedes? Todo bien, por suerte. En uno de los accesos a la banda de abril de Salim, me alegro, les cuento que está cortado el tránsito en este momento en el puente Lucas, Córdoba, por trabajadores del ingenio San Juan que están protestando que la zafra, que iba a comenzar hacia fines de agosto, nunca arrancó y por lo tanto la empresa adeuda sueldos a los trabajadores y justamente para profundizar un poquito en el tema vamos a hablar con uno de ellos para que nos cuente los principales reclamos que los trae hoy a las calles. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, el principal reclamo de nosotros es el tema del salario. Nos están adeudando julio y agosto y ya no da solución la empresa, no hay respuesta por parte de la empresa. A ver, para que se entienda, hubo una promesa de que la zafra iba a arrancar hacia fines de agosto, incluso se ofició una misa que daba inicio a la zafra y finalmente nunca arrancó el proceso, ¿no? Así es, nunca arrancó. La verdad que nos sentimos burlados por parte de Carlos Domil, que estaba al frente de la empresa. Tanto nosotros como se ha burlado de la iglesia, del gobierno, porque han estado presentes intendentes, he estado presentes los bispos y la zafra nunca ha comenzado. ¿Por qué? Principalmente el tema del gas, el tema de la deuda del gas y gas no nunca ha habilitado el gas a la planta. ¿Y por qué a pesar de que había una deuda se anunció que iba a arrancar la zafra? La verdad que no te sabía explicar, ya queda por parte de Carlos Domil eso. ¿Y cuánto es la deuda? Y aproximadamente creo que 3 millones 100 mil pesos de gas. ¿Y ustedes qué es lo que piden en este momento? ¿Cuál es la solución que ven? El tema de nosotros pasa porque San Juan arriende la tierra a cañeros. El contrato que tienen los cañeros es pagar con azúcar el arriendo de las tierras. Se ha hecho un depósito a través de la justicia. Tiene la causa la jueza Cáceres. La juez Cáceres tiene la causa. Están depositadas 5.000 bolsas de azúcar. ¿Por parte de los cañeros? Por parte de los cañeros arrendatarios. Está para la venta y todavía no se la puede vender. Hace más de dos semanas que no se puede vender la azúcar para pagarle a nosotros julio y agosto que no están de bien. ¿Por qué no se puede vender? ¿Porque no hay comprador o porque no se permite la venta? Porque no hay comprador. Ellos aducen que no hay comprador. Ellos ponen un precio de 830 pesos y no quiere bajar. El comprador oferta 800 o 790 pesos y la jueza no quiere liberar por ese precio. Mientras tanto, ¿ustedes hace cuánto que no están cobrando? Y aquí hay personas estables que tienen deudas del 2016, 2017. Y nosotros, temporarios y estables, tenemos deudas del 2018. Hay tierras que ya también están en la justicia que tiene a su cargo la juez Ruiz. Y tampoco se liberan la tierra para la venda. Nosotros también pedimos que se agilice y que se venda para que la gente pueda cobrar, la gente pueda llevar dinero a su casa. ¿Cuánta gente está en esta situación? Actualmente en el Ingenio somos 200. Pero hay 200 más que están esperando la promesa que hizo de Zafra. Y que se le pide a la empresa un resarcimiento económico por los 90 días de Zafra que ellos han prometido. ¿Mientras tanto están sin poder tener ingresos para sus casas y demás? No hay ingresos de nada. Acá el intendente de la banda ha colaborado para que todos los días se haga una olla popular. Y de ahí, de esa olla popular, la gente lleva su tupper de comida a la casa para darle a la familia. Obviamente que hay días que no alcanza para todo. A ver, ¿cómo están haciendo con esta situación? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en tu caso en particular? Y no sé, yo creo que no tan solo yo, sino todos nuestros compañeros estamos pasando la misma situación. Que tenemos colaboraciones de algunos vecinos. Y como él dijo, el intendente es el único que nos dio una mano en esta situación para que se haga la olla. Y bueno, toda nuestra familia retiramos algo de comida y llevamos a nuestros hogares. Pero después no tenemos ningún otro ingreso más que eso. ¿En tu caso tenés familia? Sí, sí. ¿Hijos? Sí, dos hijos tengo. ¿Y cómo haces con los gatos? Y bueno, me tengo que rebuscar por otro lado. ¿Están trabajando otra cosa? Sí, en el tiempo libre hago algunas cosas en la calle, como para sustentar a la familia. ¿Hace cuánto que trabajas en el ingenio? Y yo ya hace seis años que estoy trabajando en el ingenio. ¿Y esperabas que empiece la zafra o creías que iba a suceder? Y todos teníamos la esperanza esa de que arranque la zafra. Pero todo fue una mentira que hizo la empresa. Y la verdad que hasta acá no tenemos ayuda ni de la justicia, ni del gobierno. Y nosotros lo único que queremos es eso, que nos ayuden. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces esta es la situación. En este momento en el puente de Lucas Córdoba, uno de los accesos a la banda de Brio Salir desde la capital. En este momento se están por organizar los trabajadores para armar una olla popular. Sí. Acá el corte es para vehículos, o sea, para autos, para camionetas, para camiones, no así para motos y no así para ambulancias y unidades de traslado programado que sí están pudiendo pasar. Muy bien. Pero para todo lo demás no pueden pasar. ¿Hasta qué hora van a estar, Matías? Y según nos comentaron, van a, sí, eso les iba a decir, van a quedarse aquí hasta que tengan alguna solución. Bien. Eso me dijeron, así que en principio no hay una hora para levantar este corte y si esto se agrava van a cortar el otro acceso a la banda del Brio Salir. Así que es una situación con un final inesperado todavía. Incierto. Y con un origen que tiene que ver con una deuda salarial. Se acordarán que en agosto, a principios de agosto, a fines de agosto en realidad comentábamos que iba a empezar a moler el ingenio y bueno, finalmente esto no sucedió. Y así están las cosas aquí con los trabajadores del ingenio de San Juan en el acceso a la banda del Brio Salir. Muy bien, Matías, muchas gracias. Gracias, Matías. Volvemos con vos en cualquier momento. Bueno, claro, esta es la situación. Atención para los que tengan que ir hacia el este o venir hacia San Miguel de Tucumán a esa zona. Buscar caminos alternativos porque el puente Buques Córdoba está cortado y no sabemos a qué hora se va a liberar el tránsito.